Los ataques con misiles Tomahawk que el jueves lanzó a Estados Unidos en la base Shairat en Siria encendieron las alarmas de todo el planeta. La acción que Washington justifica diciendo que el gobierno de Bashar al-Hassad es responsable de ataques químicos no dejó a nadie indiferente y en nuestra ciudad la comunidad árabe también se pronunció al respecto. Lamentable, como comunidad donde tenemos muchos sirios participando a nivel nacional de nuestras instituciones árabes, es una pena inmensa. Hay gente que tiene familias en Siria y como humanos, o sea, es un tema humanitario. Lo que está pasando en Siria es realmente triste, ya van cinco años de una guerra civil muy cruel y este ataque lo único que hace es acentuar esa crisis, hay una crisis humanitaria en Siria. De verdad que creemos que Estados Unidos actúa impunemente. Para el embajador del Estado palestino la situación es muy triste y deben tomarse medidas urgentes para frenar los ataques. Es muy triste, es un horror despertar hoy por la mañana a escuchar esa noticia que la administración norteamericana decidió meterse en la guerra contra el pueblo sirio en el Oriente Medio, usando estas armas de destrucción masiva lanzadas de un destructor en el Mediterráneo o de una base en España, pero con una potencial militar destructiva más que poder nuclear. La fórmula utilizada por Estados Unidos, de alguna manera, según se analiza, pasa por un tema económico. Oficialmente él está interviniendo porque hubo un ataque con gases harina a la población civil y él, ofuscado por esas fotos, esas imágenes de niños muertos contaminados, interviene militarmente. Pero eso no coincide un poco con toda la retórica que emplea Trump o como candidato, sabiendo que es un discurso fuerte, poco humanista y poco respetuoso frente a las otras minorías y también desde que es presidente. Entonces no coincide el discurso con esta acción y con lo que está reivindicando. Yo creo que acá hay razones meramente geopolítica y política y para no decir básicamente económica, sabiendo los recursos que tiene ese país. La noticia ha dado vuelta al mundo y nuestra región no es la excepción. La gestión de Trump es fuertemente condenada y ya se habla acerca de las catastróficas consecuencias de su impulsivo carácter. Tiene que estar realmente seguro que fue el gobierno de Siria quien lanzó esas bombas químicas. Oye, ¿te parece que el mundo podría estar a puertas de una tercera guerra mundial? Sobre todo porque Donald Trump, sobre todo ya que el hombre más poderoso del mundo es un hombre muy impulsivo que no respeta nada. Desde el punto de vista nuestro, muy alejado de acá, es una atrocidad que no hay una guerra declarada, no hay una agresividad planteada directamente y la respuesta ha sido sumamente violenta. ¿Cree usted que podríamos estar a puertas de una tercera guerra mundial? Yo creo que no. La locura del gobernante de Estados Unidos actual sí que nos podría llevar a crisis de mucha fuerza y en varios frentes. Yo creo que el presidente en verdad está muy mal enfocado de que haya tanta corrupción y discriminación por ser de Siria, siendo que la única raza, en mi opinión, es el ser humano. No debería haber distintas religiones ni separación por alguien de color y mucho menos que un presidente que dirige toda una nación dé el ejemplo a sus ciudadanos de atacar a los sirios. Después del ataque, Rusia advirtió en el Consejo de Seguridad de la ONU que esto podría tener consecuencias mucho más graves. Sin embargo, Estados Unidos, a través de su embajador ante ese organismo, dijo que el ataque podría repetirse, aunque esperan que no sea necesario. Los sirios han calificado el ataque de acto de agresión y van a tomar las medidas necesarias para responder. Será el inicio de la tercera guerra.